Estimados seguidores del canal de Comics Barcelona, bienvenidos para un unboxing realmente especial. Sí, porque esta vez no vamos a hablar ni de superhéroes, ni de cómics, ni de series, ni de películas. Esta vez vamos a hablar en lo que es, en mi opinión, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Hace dos años el fabricante Blisswell lo anunció, los chicos de Comics Barcelona la trajeron aquí a España y aquí está lista con vosotros para este unboxing la figura de Jimi Hendrix. Así que no esperemos más, vamos con la intro y con el señor Hendrix. Bueno, lo primero, como es en mi costumbre, como sabéis, en el unboxing que realizamos es aquí, que en el canal de Godasset Informer, vamos a echar un vistazo a la caja. Una caja, como podéis ver, muy elegante, con una imagen directamente de la figura en la parte frontal. Aquí vemos en esta letra en oro, el nombre Jimi Hendrix y la icónica firma del grande guitarrista. En el lateral la caja, así como muy elegante, con esos tonos oscuros. Atrás van todos los créditos de lo que han realizado la figura, todos los artistas implicados en esta figura. Y en el lateral igualmente el nombre y la firma del guitarrista. Así que no esperemos más, vamos a abrirla ya y vamos a ver el contenido. Bueno, aquí está la figura ya sacada de su blister, con todos los complementos y accesorios. Así que lo vamos a ver de uno en uno. Lo pondremos en una cartulina blanca para ver más en detalle si ha estado más despintado que de esculpido. Sobre todo lo que me ha llamado mucho la atención, las manos. Están realizadas de una manera espectacular. Ya veréis en una figura de ese tipo, de un guitarrista, las manos son algo muy importante de ver. Pues vamos a verlo más en detalle. Bueno, como os decía, vamos a ver estos complementos que son muy importantes en figuras de ese tipo. Y como os comentaba el tema de la mano. Mirad qué maravilla aquí. Aquí pone la púa, que ya veremos ahí hasta una púa de esas dimensiones. O sea, en escala 1-6. Mirad qué bien el tema del esculpido, tanto de venas así como el color. Mirad qué bien realizado el tema de pintura. Mirad este anillo, qué espectáculo. Realmente un trabajo de Blitzway muy, 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 muy logrado. Vamos a ver otra mano. Otra mano izquierda, como sabéis. Bueno, me imagino que muchos, ya sabrán, Hendrickson tocaba con la guitarra al revés. O sea, con la derecha se movía por las cuerdas y con la izquierda manejaba la púa. Realmente, chicos, un trabajo espectacular. Ahora vamos a ver la mano derecha. Mirad qué maravilla. Mira, aquí, en la clásica pose de Peace and Love, muy típica de Hendricks. Se le vio mucho con esta... Es que está espectacular. Y esto me estoy fijando ahora en el pulgar. Que es el pulgar exactamente como lo tenía Hendricks. O sea, no se ha realizado una mano así al azar. Se ha estudiado muy bien la anatomía del personaje para realizar ese esculpido. Y esta es la mano que va a impugnar la guitarra. Mirad qué maravilla. Qué maravilla. Aquí, en la clásica posición de bending, de tirar la cuerda, una maravilla. Mirad, este anillo pintado en los mínimos detalles. Espectacular. Bueno, aquí tenemos un trozo de guitarra rotto. Sabéis que le gustaba mucho a Hendricks. Ha sido uno de los precursores de romper instrumentos, darle fuego, hacer un poco de todo, tocar con la boca. Ha sido un icono, seguramente, del rock. Mirad la entrada del jack, por favor. Bueno. Luego tenemos una serie de colgantes que habrá que ponerle. Esto ya lo veremos en la sesión final del pequeño vídeo que me guste siempre a mí realizar con un poco de música. Y darle un poco de pose para ver cómo podemos posar esta figura. Lo que os comentaba antes, hay hasta un cigarro. Gran fumador, era Hendricks. Bueno, gran consumidor de un poco de todo. Mirad la púa, qué maravilla. Esa es una cinta de anillas que hay que poner alrededor del sombrero. Ahora lo veremos. Ha sido un icono también de moda, digamos, a Hendricks para esa época, porque le gusta mucho combinar varios estilos de ropa. De ropa, así, vintage, muy 70, muy bluesman. No olvidemos los orígenes blues de Hendricks. Empezó su vida profesional muy, muy, muy temprano en la orquestra de nada menos de BB King. Gran icono de la música blues. Vamos a ver una de las piezas fuertes. Lógicamente, esta Stratocaster. Tengo que decir que está muy bien realizada. Pero en mi opinión, está demasiado nueva. O sea, se nota el trabajo. Mirad, aquí he puesto Jimmy, porque evidentemente por un tema de copyright de derecho no puedo poner el logotipo de Defender, ni el nombre Stratocaster, propio del modelo. Intanto he utilizado este pequeño detalle para poner su nombre el nombre Jimmy. Mirad la placa, ah, pero aquí atrás sí que veo la placa con la F de Defender. A lo mejor habrán cambiado algo para que no sea exactamente idéntica. Y aquí la cajita donde va la cuerda de guitarra cuando se pone en la guitarra y que mantiene todo el sistema aquí del Floyd. Bueno, hay que darle algo de entonación a esta guitarra porque no está muy entonada. Pero mirad, qué maravilla de detalle. Yo la única queja que le pongo es que la guitarra es demasiado nueva. El tema de pintado, eso está espectacular. Este Sambar está así muy oscurecido. Me parece muy bonito, pero lo hubiera dado así un toque un poquito más desgastado de todo, del conjunto, digamos, de la guitarra. Sea tanto en lo octasto así como en el cuerpo de la guitarra. Está muy bien realizada, pero es demasiado nueva, en mi opinión. Y hasta tenemos un pie para tener la guitarra apoyada en el escenario. Luego tenemos un micrófono bastante bien realizado. Con su palo que se puede regular en altura y, lógicamente, con su tres pies para sujetarlo. Luego veremos la base, que es bastante clásica. Una base negra, sencillita, sin más, con una placa emplateado con la firma de Andris. Bastante elegante, aunque la base sí, que no sé, yo le hubiera dado un poquitín de ambientación. Unas tablas de madera del escenario, no sé. Algo un poquito más, un poquitín más de ambientación, ¿no? Esta base está bien, está correcta, elegante, pero me hubiera dado un poquitín más de ambientación, pero bueno. Y vamos a ver ahora la figura. Bueno, vamos a empezar para abajo, con estas botas súper bien realizadas. Muy bien esculpido el tema de pintura y todo. La ropa, tengo que decir que es impresionante la calidad de la ropa. Mirad esta chaqueta, cómo está realizada. Mirad todo el tema de los adornos. Todo es realmente un trabajo. Y aquí llegamos un poquitín a la nota, porque ha habido un poquito de polémica. Mira, está esta otra mano también. Ha habido un poquito de polémica en tema del esculpido, ¿no? Dice que un esculpido con una expresión un poco rara y tal. Bueno, vamos a ver. Yo el esculpido a mí me gusta. Me gusta por un tema. Esta no es una figura de superhéroe. Esta no es una figura que la vas a poner en pose estática y tipo museo. Tiene que tener, digamos, una cara que te vale un poco para todo. Esta es una figura para darle acción. Esta es una figura para ponerla en su pose clásica de eso. De éstasis mientras está cantando, mientras está tocando. Aquí está hablando de Jimi Hendrix. No está hablando de el Capitán América que le puedes poner los dientes, así enseñando los dientes. O la clásica figura, o la clásica cara, digamos, así básica, normal, mirando así al horizonte, así como de superhéroe. No, no. Aquí se trata de un icono de la música rock. Un señor que en ese momento estaba cantando, estaba expresando su arte, estaba en su éxtasis. Y a mí, bueno, el esculpido aparte, la pintura y todo, me parece espectacular cómo está realizado. Mirad los dientes y todo. Y luego veremos cómo funciona esta cara. Este esculpido puesto, cómo tiene que estar puesto. O sea, dándole poses de un guitarrista que está allí, dándolo todo. Y ya está exagerando un poco, ¿no? Los guitarristas ponen esa cara como de, mira lo que estoy sufriendo yo, mira cómo siento la música. O sea, este era muy típico de un rockman, muy típico de un bluesman. Poner la cara. Es una de las cosas, cuando te dan clase de guitarra, una de las primeras cosas que te dicen, que te enseñan es, pon cara. Pon cara como que estás convencido de lo que estás haciendo, que estás sufriendo, que lo estás sintiendo. Así que yo el esculpido realmente lo veo muy bonito. Lo veo, primero se le conoce a Hendrix, vamos, desde un kilómetro de distancia. Y luego yo no veo la polémica. Yo no verá, a mí no me hubiera gustado una figura de Hendrix con una cara neutral, así, básica, normal, no. Hendrix tiene que ser esto. Y ya lo veremos cómo funciona ahora en las poses que le vamos a dar. Así que, mira, ya os he enseñado un poco la figura como es. No esperemos más en ver un poco cómo posar esta figura, porque son figuras un poquitín peculiares, lógicamente. Son figuras que se salen de la clase de figuras de superhéroes. Y mucho a lo mejor, pues no saben cómo poder posicionar una figura de ese tipo. Porque, lógicamente, esta no es una figura que la vas a poner así en plan superhéroe. Toma, aquí estoy yo. Pues no, esta es una figura que la vas a poner en pose rockera, en pose... En pose más dinámica, diría yo. Pues nada, vamos a ver... Pues eso, un pequeño vídeo de cómo poder realizar una pose chula, que quede muy bien en nuestra vitrina con esta figura que, de momento, me está resultando muy agradable. Una figura espectacular, en mi opinión, por cómo está realizada y todo. Así que, vamos a ver las poses. ¡Suscríbete al canal! 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 absolutamente acertado por ese tipo de figura, ese es un tipo esculpido que tiene que estar dinámico de ese tipo tiene que reflejar un poco los sentimientos en ese momento del guitarrista a mi me parece absolutamente una figura espectacular, muy aconsejable para todos los amantes de la música rock en particular de este grandísimo icono, grandísimo guitarrista que es Jimi Hendrix espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos aquí para el próximo unboxing hasta luego chicos cuidaros